Es que estoy yendo como si todos estuvieran yendo a la ventilación Venga Vale, se ha ido Madre mía, de verdad Habéis visto que se ha cortado Y ha sido porque le he metido tal hostia al teclado Que no sé qué teclas he pulsado Que ha salido de Windows O sea, no sé ni lo que he hecho Si lo quisiera repetir, no podría Te odio, pero tengo que tocar esto O si no, estoy puerto también ¡Qué horror de juego! En serio Qué malo paso Oh my god Uy, Dios mío Esto no puede ser verdad O sea, ¿de verdad? Mi corazón ¿A ver acá, no? ¿Dónde está? Vamos a ver si todavía el otro está acá Oh, ya se fue el oso Ok Solo sé dónde está el conejo Pero no están los demás ¿Ahí por acá? ¿Ahí por acá? ¡Oh! ¿Game over? Primera noche otra vez 2 AM Maldición otra vez Todo de nuevo Esta chica Me voy a poner esto ¿Y cuándo sé cuándo me lo tengo que quitar? ¿Cómo lo sé? No puedo dar la linterna Mientras la tengo puesta ¿Y si me paso así toda la partida? Vale Era Foxy, ¿no? Creo que sí Ah Vale, 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 vale Esto no va a ser tan fácil, ¿eh? Por favor No vengas donde mí A ver Oh, ya no está Oh, oh La caja, la caja, la caja, la caja La caja, la caja, la caja Por favor No vengas hacia mí Cuando ven ese signo de precaución ¡Ay, la madre! Es en serio, Freddy Es en serio Ni siquiera me dejó terminar de explicar Todo lo que le tenía que explicar ¡Ay, cara de chimba! ¡Ay, cara de chimba, hijueputa! ¿Qué hago? ¡Qué putas hago! ¡Ay, qué putas! ¡Es que estoy jugando, maricán, difícil! ¡Qué cuento! ¡Ganas de meterle el yuppi a chica! Es que por chica me vuelvo burro ¡Suficiente, suficiente! ¡Oh, pero este por qué no se va! ¡Por qué! ¡Ay, la puta! ¡Cómo se han colado tantos! ¡Oh, cinco! ¡Una horita más, por favor! ¡Una horita más! ¡Una horita más y se van todos, por favor! ¡Se van todos! ¡Dios! ¡Se van todos! ¡Casi consigo tres noches! ¡Casi consigo tres noches seguidas! ¡Casi consigo tres noches seguidas! ¡Oh, holy shit! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy escuchando pasos, tío! ¡Pero no entra nadie! ¡Está Freddy ahí! ¡Noche uno, chaval! ¡No! ¡Ah! Quería ponerme la máscara y he abierto la cámara ¡No! ¡Noche uno! ¿Qué dices? Esto va a ser noche uno Me da un infarto ¿Qué es esto que me estás contando? ¡Noche uno! Me va a joder ¡Hola, Freddy! ¡Hola! ¿Qué hago, tío? Es que no quiero subir la pantalla Me va a joder ¡Joder! ¡Joder! ¡Vete, cabrón! ¡Joder! ¡Ay! ¡Cabrón de mierda! ¡Soy un bicho! ¡Soy un bicho! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Qué difícil, tío! Todavía no me sé la puta mecánica del juego Y lo estoy pasando muy mal No sé si correrá el tiempo Mientras estoy con la máscara puesta Eso es lo que quiero saber Ojalá sean las 3 AM Pero me va... ¡Uy! ¡Payaso de los cojones! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Ese payaso! ¡Uf! Voy a tener un trauma con los payaso Voy a tener un trauma con los payaso Gracias por ver el video.